Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mirar. Y es que como le ocurrió también a Samantha Vallejo, las redes sociales le han jugado una mala pasada al presentador y cantante. Todo ocurrió en Las Palmas, después de que Bertín y su equipo de Mi Casa es la tuya, el programa en el que el presentador entrevista a diferentes famosos de nuestro país, grabarán un episodio en el que la protagonista no es otra que Lidia Lozano. La nueva temporada ya ha iniciado sus grabaciones y pese a que parece ser que durante esta se cumplen todas las medidas de distancia social así como de prevención para frenar el contagio del coronavirus, ha aparecido en las redes una imagen en la que se ve a Bertín y a Lidia sin mascarilla. Bertín Osborne, Lidia Lozano Y claro, teniendo en cuenta la enorme cantidad de rebrotes en nuestro país y, sobre todo, el drama que ha supuesto el virus en España, muchos han cargado contra ellos en las redes y en los foros. Hay quien, de hecho, ya está exigiendo que se frenen las siguientes grabaciones viendo que Bertín parece no estar «muy concienciado» de lo que ocurre realmente o ha pedido que se le denuncie. Los comentarios, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que Osborne es un tipo que siempre ha suscitado mucha polémica, no es que hayan sido precisamente cariñosos hacia él. Bertín Osborne Bertín eres un irresponsable, seguro que eres de estos que está todo el día criticando al gobierno y tú que lo único que tienes que hacer es ponerte la mascarilla, va y no te la pones, si es que no le da para más. Le hacen una foto y el sin mascarilla, gente como tú debe dar ejemplo, no todo lo contrario, lamentable que el tipo este siga presentando un programa, o una vez más Bertín Osborne quedando en evidencia, son algunos de ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.